Para todos, gracias por sintonizar este partido. Seguimos aquí con el Dr. García en Chantorostro. Las condiciones de clima son perfectas. El cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo. Son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rivalidad creciente y llena de pasión. Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. Por si alguien no se había dado cuenta, aquí ya estamos rodando la pelota. Arremete ese delante. Intentó que pasara algo en esa jugada y casi le sale. Jugar un poco retrasado. Tiene mucha espada disparada. ¡Juggan! ¡Qué gran capacidad de recepción! Y al final de cuentas, J.D. Finishing. ¡Juggan! 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 Ventaja de 1 a 0 Acaban de pasar al frente en el marcador No dejen que el equipo rival reaccione Aprovecha el espacio abierto Qué gran juego de piernas Se emplea a fondo en el costado Va a cruzar, enorme cabezazo Consigue despejarla Así que el único gol del partido Marcó la diferencia 1 a 0 el marcador Benítez Tiene un largo trazo hacia adelante Busca colarla Un balón peligroso Pero no llega a ningún lado Solo quedan 5 minutos de la primera mitad El balón va hacia adelante Intenta alejarla de la zona de peligro Pelota a la derecha Y acá viene el pase largo al espacio El árbol punto que se va conociendo El final de la primera mitad Seguro que estarán contentos Con su gran actuación en esta primera mitad Y sobre todo con el resultado Pero queda la segunda parte Y deberá mantener la misma fuerza Y la misma intensidad Y así terminan las acciones 45 minutos de fútbol apretado Con un solo gol de diferencia Partido con emociones Un partido interesante Aquí estamos de vuelta Para el segundo tiempo La diferencia es de un solo gol Pelotazo hacia adelante Y vaya que esta jugada En zona defensiva Cayó como agua de mayo El portero le pegó Verdaderamente impresionante La saca casi del estadio Ahí viene Lo intentó solo Pero sin éxito Aparece por la derecha Como por arte de magia Dispara largo Ha sido un corte de jugada espectacular Ya se les venía la noche Aris Mendy Pelota al hueco ¡Qué bien la vio! Juega la pelota Y la pinta ¡Dispara largo! ¿A dónde le pegó este muchacho? Estaba enfrente de la portería Y todo mundo Compañeros y extraños Esperaba que anotara ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡Brenet! ¡¿Quién puede seguirlo?! ¡Impresionante cabezazo! Se come la tajada y bueno La verdad es que el intento valió la pena Es hora de ver algunas caras nuevas en la cancha Realmente este futbolista iba cada minuto a menos Así que el entrenador tomó una acertada decisión Vente a sentar conmigo, necesitamos recambios ¡Qué imponente técnica de golpeo! Ese debió haber sido el buen empate Esta fue la mejor oportunidad que han tenido Tendremos que esperar para ver si no les cobra caro esta circunstancia Tenemos otra modificación de forma consecutiva No existe ninguna sorpresa con esta modificación Se había cansado y con problemas para mantener el nivel ¡Qué bien defendieron! Dio el peligro y lo terminó sacando Decide ir largo La tiene en el centro, puede venir el gol ¡Qué despido tan grosero! Puede costarles el partido Unos cuantos minutos más y esto está finiquitado ¡Gierraso es comunal! Toda la defensa respira aliviada Buena determinación Presionó y presionó Hasta que forzó el error del rival ¡No queda mucho tiempo! ¡No queda mucho tiempo! Benítez ¡Estuvo! Nuestro equipo se da una mano al chocón y no se suena Este triunfo hay que considerarlo una victoria de la defensa que estuvo muy atenta y concentrada durante los 90 minutos Nada más hicieron un tribulo pero sobresale la forma en que lucharon y resistieron los ataques y embates del equipo central Amigos, a nombre de toda la gente que trabajó en esta transmisión, muchas gracias Nos vamos junto con Luis García Nos vemos en la próxima, buenas noches Muchas gracias, doctor García Feliz de compartir contigo, mi querido